Continuamos con más información, mañana hay sesión en el Consejo Deliberante y entre otros puntos se trata la rendición de cuentas. Como es habitual, acudimos al contador de los concejales para conocer detalles de esta rendición. Vamos a hablar con el concejal Walter Castiglia del Frente de Todos. Walter, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, para vos y para todas las personas. Perdón que haga una corrección, este año incorporamos un contador más al Consejo Deliberante. Es verdad. Sí, sí, el contador... Juan Mayor. Sí, Mayor le cambiemos, es contador también. Perdón, junto por el cambio. Está bien. Bueno, ya tenemos a alguien más, querés decirnos, para consultar. Otra visión, otra visión. Walter, bueno, y en este caso además, y por primera vez, te toca también ser parte del gobierno y estar en otro lugar dentro del Consejo Deliberante. Contanos cómo ha sido el análisis de esta rendición de cuentas. Bueno, claramente no es un año común y corriente como los anteriores. Es un año atípico, digamos, no el año que está en estudio o que se va a tratar mañana, sino el proceso de la revisión es atípico porque claramente el hecho de la pandemia ha limitado toda la tarea administrativa dentro del municipio, más allá de que los funcionarios están cumpliendo casi diría las 24 horas del día con sus funciones. En general, el tratamiento de la rendición de cuentas que tiene que ver con revisar papeles normalmente se deriva en empleados administrativos, el hecho de buscar un expediente y demás. Y esto no ha sucedido en este tiempo porque hoy claramente están en cuarentena. Así que, si hemos visto y analizado, digamos, el expediente y lo que se puede sacar a través de lo que se llama el sistema RAFAN, que es un sistema computarizado donde uno puede analizar, pero el papel en sí, la minuciosidad del detalle que por ahí en otras rendiciones de cuentas se hizo, esta vez está limitado. Lo que pasa es que existen plazos legales que establece la ley orgánica donde hay que tratar en determinado plazo, en este caso el 31 de mayo, tiene que estar la rendición de cuentas mínimamente en el Consejo Deliberante. Si no es una responsabilidad para el Presidente, y en este caso como ya entró en el Consejo Deliberante, porque en la sesión anterior ya se incluyó en el orden del día, el hecho de que no se haga un dictamen implica ya una responsabilidad para la Comisión, en este caso que presido yo, que es la de Hacienda. Más allá de que esta pandemia, así como te decía recién, ha permitido que los plazos de ese 31 de mayo para tratar la rendición de cuentas se han extendido, porque existen municipios que no la van a tratar antes del 31 de mayo. Nosotros entendemos, en este caso es un criterio personal que tiene que ver con que la pandemia no tiene una fecha límite, nada indica que en 10 días, 15 días, 20 días, se normalice toda la actividad y nosotros tengamos ese acceso. Así que la verdad que me parece dilatar esta situación de no tratar la rendición de cuentas, creo que está en un segundo o tercer plazo en el orden de prioridades que hoy debería tener en este caso la municipalidad, resolver primero toda esta cuestión de pandemias, de protocolos y demás, y me parece que la rendición de cuentas, que obviamente es importante, creo yo que prorrogarla en el tiempo para que los concejales puedan acceder a ir a mirar un expediente. No me parece justificable, digamos, no tratar la rendición de cuentas, porque en los años que me ha tocado estar la verdad es que son muy pocos los concejales que van a ver los papeles in situ, digamos, fuera del horario habitual de la mañana, que el 90% de los concejales vamos a esa hora a la tarde, cuando se pone a disposición, son poquititos los concejales que van a ver los papeles. Así que dilatarla no me pareció oportuno y por eso entró el dictamen para tratar en la sesión de mañana. Bien. ¿Hay puntos observados? ¿El dictamen es único? No, en principio, por lo que nos anticiparon los concejales que integran la comisión de Juntos por el Cambio, va a haber claramente dos dictámenes, uno de mayoría que vamos a proponer nosotros, que es la aprobación de la rendición de cuentas, y seguramente Juntos por el Cambio hará algunas observaciones, porque hay un dictamen de minoría, yo todavía no lo vi, tenían creo que tiempo hasta ayer a la una para presentarlo, pero no lo he visto, pero el comentario era que no iban a acompañar el dictamen de aprobación. Así que seguramente va a haber debate, ya te digo, probablemente algo del debate pase por esta cuestión de los tiempos para revisar los papeles, yo acabo de dar la posición que tenemos nosotros en función de que, bueno, creo que hay elementos como para analizar por sí o por no la aprobación de la rendición, ¿no? Después claramente puede haber discrepancias en la manera de la ejecución del presupuesto, y bueno, seguramente se debatirá al respecto, ¿no? Cada uno fijará su posición. Bien. En tu caso particular, que en varias ocasiones habías hecho algunas observaciones sobre la rendición de cuentas. En esta oportunidad también, ¿hay alguna observación que hayas hecho, que hayas puesto a discusión? No, yo voy a hacer el dictamen que se preparó, es el dictamen de aprobación, y es verdad lo que decís, que yo he hecho observaciones que tienen que ver, y muchas veces creo que si repasás por ahí mis intervenciones, tienen que ver con visiones políticas, ¿no? Cuando yo cuestioné en su momento los gastos de representación del intendente y los adicionales por función de los funcionarios, una vez que el presupuesto se aprobó, o sea que pasó a ser ley, ya no es una observación técnica, sino una observación política, y yo la he hecho en su momento. Claramente que uno hoy está en otro espacio y las circunstancias cambian, ya lo dijo un filósofo por ahí, creo que Ortega y Gasset, dice, yo soy yo y mis circunstancias, lo que significa que cuando uno da una opinión, más allá de lo personal, también tiene que ver las circunstancias. Y las circunstancias cambiaron, y además siempre a mí me llamó la atención lo que el intendente pregona, de que los funcionarios son tiempo completo, full time, como le dice él, y el que no está a la altura se tiene que ir. Y esta pandemia de algún modo me ha dado la posibilidad de ver el compromiso de las 24 horas que tienen los funcionarios. O sea, yo he visto funcionarios que no he visto en otros gobiernos, y he visto varios gobiernos, estar haciendo tareas que nada tienen que ver con su función de funcionario. No sé si me explico. A nadie se le cae los anillos, digo, por ir a atender el teléfono, o por ir a cargar una bolsa de papa arriba de un camión. Y me parece que eso es valorable, y de algún modo creo que mi visión en relación a eso ha cambiado, así que reconozco que, como vos decís, en algún momento tuve observaciones al respecto, pero las circunstancias hoy son otras, y he convivido con funcionarios, ya te digo, que se han arremangado para hacer lo que hay que hacer. Yo he visto, qué sé yo, 25 de mayo a las 6 de la tarde gente en la carpa, cuando podría estar en la casa tomando un tecito, me explico, he visto funcionarios. Sí, es una circunstancia que también es particular, digamos. Por eso digo, es una circunstancia particular. Y por eso creo que la rendición de cuentas, más allá de que merece un debate, y más allá de que cada uno tiene que tener su opinión, entiendo, repito, que modificar algunos pensamientos no modifican la esencia de uno, ¿no? También, Diego, es importante aclarar que la pandemia es hoy, la situación que describías de funcionarios a disposición es hoy, y la rendición de cuentas es del año anterior. No, es verdad, es verdad, pero también es verdad que el compromiso que yo he visto ahora, como decís vos, es en la situación de la pandemia, pero en situaciones por ahí que no son pandemia, también hay un compromiso de horario completo en el funcionario, ¿no? Y bueno, por ahí hay mucha gente que en otras circunstancias el trabajo o la función de funcionario la tomaban de 8 o de 7 de la mañana a 1 de la tarde, y después de la tarde cada cual hacía su actividad privada. Y hoy por hoy, yo digo, los funcionarios que veo están 100% dedicados a la función pública, ¿no? No veo que alguien diga, no, yo a mí a las 5 de la tarde no me llamen porque yo estoy en mi casa haciendo mi trabajo, ¿no? Pero, repito, son circunstancias que me parece que no son absolutas, yo hice en su momento observaciones políticas y hoy no tengo por qué hacerlas, así que no se me cae el anillo ni nada por el estilo, por modificarte, repito, una postura que tiene que ver con las circunstancias. Walter, decías, la rendición ingresó en la sesión anterior y siempre, y fue un reclamo de la oposición de distintos tiempos, el hecho de tener poco tiempo de observación. En estas circunstancias, que tampoco es la normal, ¿se habilitó por más tiempo, se abrió un poco más la posibilidad de ingresar al sistema RAFAM, ya que la documentación física no se podía obtener? Mirá, lo del sistema RAFAM, si vos le dedicás 4 horas por día, ¿no? Vamos a hablar de un periodo de la mañana, 4 horas a la mañana, durante una semana, te alcanza para mirar lo que quieras ver. Lo que pasa es que, todos lo sabemos, la función de concejal también tiene mucho que ver con andar en la calle y escuchando y viendo los problemas. Pero bueno, en este caso, que yo siempre te he hablado de eso porque en nuestro bloque éramos en algún momento uno y en otro momento dos, entonces era difícil repartirse las tareas, pero hoy por hoy, habiendo 9 concejales en un bloque y 6, corregime, 7 en el otro, digo, de los cuales 2 integran la comisión, yo creo que 2 concejales pueden decididamente estar 4 horas sentados en la computadora para revisar bien los números que surgen del RAFAM. Para mí, con una semana alcanza, ¿no? Y en este caso, porque en alguna época se... Perdón, es verdad que uno también complementa muchas veces ese trabajo viendo el papel, eso es una realidad, ¿no? Sí, sí, porque no toda la información está en el RAFAM, eso también es claro. Por eso digo, todo pasa por la relevancia y la importancia que hay que dar en cada situación. En algún momento yo me tomaba, no sé, te pongo un ejemplo, cuando se hacía, cuando yo hablaba sobre, no sé, el Festival del Parque, me tomaba el trabajo de agarrar el expediente y mirar todos los artistas lo que habían cobrado. Hoy vos vas al Festival del Parque y tenés un número que dice, bueno, se gastaron 3 millones de pesos y no tenés el detalle, no sé si me explico. Sí podés saber el número global. Es bastante subjetivo, digamos, la aprobación. Claro, claro que sí, pero bueno, por eso digo, son circunstancias y situaciones, ¿no? Decía, también fue un reclamo de la oposición el hecho de que el RAFAM se habilitó, pero algunos días, en algunos horarios, como que tampoco era un sistema abierto, si bien no contempla, y eso también es importante, no contiene toda la información, contiene por ahí los títulos, pero digo, en esta oportunidad y teniendo en cuenta de que no había acceso al papel, ¿es más amplio el horario, los días en que se podía ingresar al sistema? El sistema RAFAM, en el momento que se habilita, vos podés ir, si querés, a las 2 de la tarde a la Municipalidad de Abril, no es que a las 1 cierra la puerta y se cierra el RAFAM. Repito, yo no me quiero meter en los tiempos y en las ocupaciones de cada concejal, pero si querían ir a las 7 de la tarde a mirar en la compu el RAFAM, podían haberlo hecho, se entiende, pero repito, yo no tengo que opinar sobre la queja de... Yo no hablo porque digo, hasta el año pasado eras parte de la oposición que reclamaba esto mismo, por eso lo pregunto. No, yo en realidad, lo que te decía recién, mi trabajo sobre... Lo que está en el RAFAM es lo mismo que está en el expediente. Yo, a mí, digamos, por mi formación me gustaba más ver el papel, y yo iba a ver el papel porque me gustaba ver el detalle, porque entiendo que la gente, si yo le digo a la gente que había un presupuesto inicial de 1.013 millones, y después se agregaron 377, y que terminamos con 1.391 millones, al cuarto número que le doy ya se perdió la gente. Entonces, si yo le digo, no sé, vamos a poner un ejemplo cualquiera, vino el cantor fulano de tal, y le costó a la municipalidad... Sí, como la observación que hiciste en su momento sobre, digamos, Teresa Paralli. Sí, exacto, y bueno, la gente dirá, mirá, gastaron en, como si, pongámosle un nombre, gastaron en XX 200.000 pesos, y muchos van a decir, che, qué disparate, y otros van a decir, y bueno, pero 200.000, la verdad que yo, si no me lo traen a ver acá, a los palmeras no me lo traen a ver acá, a cosas yo en mi vida lo voy a poder ir a ver, no sé si me entendés. Sí, 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 es una información. Después cada uno saca la conclusión y dirá que sí o que no, pero me parece que lo único que estamos perdiendo acá con esto, que estoy diciendo, es ese detalle, ¿no? El detalle minucioso, es decir, che, y cuando vinieron a cantar Paso te abraza, ¿cuánto salió, no sé, Banda 21? En algún momento yo lo podía mirar y decir, mirá, ¿salió 500.000 pesos? Hoy no, hoy no se puede tener acceso a esa información. No, no, porque el papel en sí, ya te digo, no hay disponibilidad de gente... Digo, puede ser una queja valedera de no aprobar el TAMEN, puede ser. Cada cual, repito, hay que ver la importancia que se le da a cada uno. Bien. En estas circunstancias, en tu caso, firmás por la aprobación en general y en particular. En general y en particular, sí. Perfecto. Walter, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. Bueno, te agradezco a vos por haberme contactado. A disposición, que tengas buen día. Bueno, otro para vos. Bueno, Walter Castiglia, concejal del Frente de Todos, hablando de la rendición de cuentas. Esto significa en qué gastó el dinero el municipio, en qué invirtió y gastó el dinero el municipio durante el año pasado. Habitualmente, y como concejal de la oposición, Walter Castiglia hacía una serie de observaciones. Hay que tener en cuenta las circunstancias. Hoy los concejales tienen que aprobar solo con el acceso al sistema RAFAM, que es un sistema electrónico por computadora, donde no está toda la información detallada. No hay acceso a los documentos en papel y en base a lo que se puede ver, tienen que definir o no. El Frente de Todos aprueba en general y en particular la rendición. Será aprobada claramente por mayoría. Gracias. 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 Gracias.